¡Hey! He hackeado la cuenta de Carmen solo para decirles que si les interesan los misterios y todo lo extraño que pasa en el planeta, se suscriban a mi canal. Bueno, hasta luego, aquí se los dejo. Hola. Hola. ¿Qué ha sido eso? Ah, mi amigo Pepe de la Ruta Verde, pasara por su canal que os vaya a sorprender. Y nosotros lo que íbamos, esta mascarilla para piel grasa y contra el acné hecha a base de azúcar, limón y tomate. Al tomate le vamos a quitar el rabo, la piel y vamos a cortarlo muy, muy finito. Como es ácido, nos va a ayudar a regular la producción de sebo o grasa de nuestra piel. Además, es rico en vitamina C que nos ayuda a prevenir el acné. El azúcar y el limón ayudan a foliar nuestra piel y además secan los granitos. Si no queréis utilizar un cuchillo, podéis utilizar una batidora para triturar muy bien el tomate. Añadimos el azúcar y el limón. Las proporciones van a depender de cómo os guste la textura. Si queréis algo con más gránulos, añadid más azúcar. Una vez mezclado bien, nos lo vamos a aplicar sobre nuestro rostro, realizando movimientos circulares. Dejamos actuar 15 minutos y aclaramos con agua templada. Ya veréis, si realizáis esta mascarilla, cada 5 días vuestro sebo se va a regular y el acné va a desaparecer. Si sois de las que os gustan los remedios caseros, que me decís de esta mascarilla esfoliante casera anticelulítica hecha a base de café o estas mascarillas naturales con fresa. Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos. Y no olvidéis que me podéis seguir en redes sociales. Adiós.